Fue el 11 de mayo. Lorca quedó devastada por los terremotos. Cuatro meses después busca resurgir de los escombros. Con ese espíritu se ha inaugurado en Murcia la exposición Ayuda a Lorca, Visita a Lorca, Tesoros Turísticos y Semana Santa. La muestra reúne una veintena de piezas de estiles de la Semana Santa. Entre ellas, las centrales son dos estandartes de principios del siglo XX declarados Bien de Interés Cultural. Se trata de Oración del Huerto, popularmente conocido como Paño de las Flores, cedido por el Paso Blanco y fechado en 1918. Y el reflejo, una tela que pertenece al Paso Azul y que bordaron jóvenes lorquinas en 1914, tal y como explica Mercedes Pellegrin, la nieta de una de estas artesanas. Se terminó en el año 1914 y fue bordado por varias bordadoras jóvenes de la sociedad lorquina, entre ellas mi abuela, porque era lo que hacían las jóvenes entonces. La exposición estará en Murcia hasta el próximo 5 de noviembre y después viajará a Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona y Mallorca.